Permitir la instalación de espacios para pernoctar afecta al destino turístico de Veracruz y a los hoteles más pequeños, señaló el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia. Afirmó que la zona conurbada cuenta con habitaciones suficientes para hacer frente a la demanda que se requiere para el Festival Velas y el Carnaval de Veracruz 2022. Consideró que incluso permitir a las personas acampar en Reino Mágico sería una competencia desleal para el sector. La realidad es que somos muchos los que estamos dentro de la formalidad y que competimos a diario generando empleos y que nos cuesta mantener nuestras estructuras para que en temporadas de gran afluencia podamos aprovechar para hacer mejor negocio y para dar una buena imagen como destino turístico. Definitivamente el establecer espacios para ofrecer lo que es el pernoctar es algo que le pega mucho a los establecimientos y sobre todo a los más pequeños. Por otro lado, señaló que ya cuentan con reservaciones para el Festival Velas y el Carnaval de Veracruz, por lo que la ocupación será positiva para el sector. Esto es algo muy bueno porque le da una proyección positiva al destino, no solo son dos buenos fines de semana de derrama, sino que es una proyección previa a la temporada alta más larga y más importante del año que es la temporada alta de verano. Lo que se le da, se hable positivo y que bueno, ayude esto a que las personas decidan venir a Veracruz en la próxima temporada alta de verano. Consideró que con base al resultado que se tenga del Carnaval, sería viable analizar el cambio de fecha de forma permanente. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!